¿Qué tal mi gente? Bueno, comunicado de la familia de Álvaro Prieto, agradeciendo a todo el que ha podido hacer algo en la búsqueda de su hijo, todo el que ha apoyado esa búsqueda, todo el que ha intentado ayudar. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. La verdad que, bueno, tiene que ser bastante doloroso, que ni siquiera hayan pasado varios días desde, al menos, el hallazgo y el fallecimiento. De saber de su fallecimiento y que, bueno, que hayan tenido el detalle en estos momentos tan duros que todavía no les ha dado tiempo a digerir ya no solo el hallazgo y el fallecimiento, sino los cuatro días de tortura que tuvo que ser el no saber, la incertidumbre de no saber dónde estaba su hijo. Bueno, vamos a ver qué dice el comunicado de, insisto, la familia de Álvaro Prieto, el mensaje de los padres de Álvaro Prieto a quienes llevaron su búsqueda. Hemos sentido todo vuestro respaldo, ¿vale? Ese sería el titular, pero es un comunicado algo más extenso, ¿vale? Rafael Prieto y Julia López han querido dar las gracias a todas las autoridades y personas que han hecho todo lo posible para encontrar a su hijo ahora a quien quieren velar y despedir a Álvaro en la más estricta intimidad. Yo creo que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Es lo único que piden y yo creo que es lo lógico, ¿no? Yo creo que cuando una familia, independientemente de que sea anónimo, de que sea público, de que sea famoso, siempre hay que respetar las voluntades de la familia, ¿vale? Yo creo que en eso debemos de coincidir, ¿no? Los padres de Álvaro Prieto, el joven cordobés fallecido, el jueves pasado 12 de octubre, tras electrocutarse con una catenaria en la estación sevillana de Santa Justa, han agradecido a la brigada de homicidios y desapariciones de la Policía Nacional de Sevilla, su profesionalidad y calidad humana en las labores de búsqueda y han pedido intimidad para poder velar a su hijo tras este luctuoso suceso. En un comunicado, Rafael Prieto y Julia López han querido reconocer la labor de la Policía Nacional de Córdoba, la Policía Local de Córdoba y Sevilla y la Unidad Militar de Emergencia, conocida como la UME, y han mostrado su profundo agradecimiento por vuestro respaldo y apoyo en estos días tan complicados. Bueno, este sería el comunicado, lo transmite Jupol, no sé si esto es oficial de la Policía, me imagino que sí, pone Jupol Nacional, comunicado de la familia Prieto López. Los padres de Álvaro Prieto, Rafael y Julia quieren comunicar lo siguiente. En primer lugar, agradecemos a la brigada de homicidios y desapariciones de la Policía Nacional de su profesionalidad y calidad humana. Bueno, vamos a leerlo directamente, ¿no? A ver si lo podemos poner en grande para que vosotros también podáis verlo a la misma vez que yo. Vale, aquí creo que sí, está bien cuadrado. Ahí. Y bueno, vamos a ver el comunicado de la familia Prieto López, como decía, ¿no? Los padres de Álvaro Prieto, Rafael y Julia quieren comunicar lo siguiente. En primer lugar, agradecemos a la brigada de homicidios y desapariciones de la Policía Nacional de Sevilla su profesionalidad y calidad humana. Es decir, que han sentido el apoyo y esa cercanía por la calidad humana, que esto es muy importante en este tipo de casos, ¿no? Un agradecimiento que hacemos extensivo al Gobierno de la Junta de Andalusia por sus preocupaciones y desvelos, así como a todas las autoridades y personas que han hecho posible que se hayan puesto todos los medios y recursos disponibles para encontrar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo que este comunicado lo que quiere decir es que se desmiente, se desmiente, eso de que quería denunciar a Radio Televisión Española, a la Policía, a no sé quién, a Renfe... Yo creo, yo creo, ¿no? Que esto lo desmentiría, ¿no? O sea, está agradeciendo. Entienden que, bueno, que, bueno, se ha podido hacer cosas mal, pero que ellos han sentido ese calor y han sentido que estaban haciendo lo posible. Es verdad que ha sido un cúmulo de desgracia que al final, teniéndolo muy cerca, no se le ha encontrado, pero que ellos pusieron, entiendo, ¿no? Que pusieron toda la carne en el asador. Es verdad que al final no le salió bien y que da rabia saber que estaba tan cerca y, hombre, esos cuatro días de angustia, pues, se lo hubieran ahorrado a los padres, ¿no? También queremos reconocer la labor de la Policía Nacional de Córdoba, la Policía Local de Córdoba y Sevilla y la UME. Nuestro profundo agradecimiento por vuestro respaldo y apoyo en estos días tan complicados. No nos olvidamos del Ayuntamiento de Córdoba, de la Universidad de Córdoba y del Córdoba Club de Fútbol, equipo al que pertenecía nuestro hijo y que tanto nos ha ayudado con la difusión desde su desaparición, la Universidad de Córdoba, porque era la que estaba también estudiando el hijo, ¿vale? Al mismo tiempo, agradecemos de corazón las innumerables muestras de apoyo y cariño que la familia hemos recibido de personas de todos los ámbitos. Hemos sentido todo vuestro respaldo en estos días tan complicados. Informamos que desde este momento, desde la familia, no vamos a realizar ninguna declaración pública sobre la circunstancia del fallecimiento de nuestro hijo y rogamos encarecidamente el máximo respeto y la mayor discreción posible para que podamos vivir el duelo que estamos pasando y asumir este dolor. Por último, expresarnos nuestro profundo deseo de velar y despedir a nuestro hijo en la más estricta intimidad. Yo creo que deberían de no grabar ni siquiera desde lejos. Yo aquí cerraría un poquito el círculo en ese sentido. Es decir, que podría acercarme y grabar, pero entiendo que no. No se me ocurriría, incluso aunque no lo hubieran pedido, no se me ocurriría acercarme a Córdoba a grabar un momento tan íntimo. Por ello os pedimos que respetéis los momentos tan difíciles a los que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos días antes de despedirnos de Álvaro para siempre. Esperando que se cumpla este último deseo de la familia, os agradecemos también a los medios de comunicación vuestra labor de difusión durante estos días. Es verdad que ha sido un comunicado, o es un comunicado, que va con muy buenas intenciones, en apoyo y en alusión a todo el que ha podido ayudar. Y no se han querido meter en dimes y diretes de muchísimos bullies, de muchísimas informaciones, desinformaciones y malas intenciones que ya sabéis que hay en redes sociales, haciendo parecer ver que le querían pegar, que lo estaban persiguiendo y demás. Y me alegro que no hayan entrado ahí, porque al final era darle un poco más de bombo a algo que no lo merece. Eso sí, me gustaría que evidentemente que la policía atendiera a todos esos bulos y a todas esas cosas que se han ido diciendo, tanto en grupos de WhatsApp como en redes sociales, en alusión a Álvaro Prieto y que evidentemente al final pues eran mentiras, ¿no? Bueno, los padres han pedido que se respeten los momentos tan difíciles que vivirán antes de despedirnos de Álvaro para siempre. O sea, imaginaros que ese momento yo creo que todo el mundo que ha vivido una pérdida, ese momento de la despedida es un dolor indescriptible, ¿no? Es como que el pequeño rato que te queda estar con él, aunque sea sin vida y tenerlo cerca ya sea en el féretro o donde sea, de verdad, yo creo que como bien dice aquí hay que velar y despedir a Álvaro en la más triste intimidad para poder vivir el duelo y asumir el dolor, ¿no? Es que ya no solo se le ha ido a un hijo con 18 años, es las condiciones, es la preocupación de cuatro días de un sin vivir, sin saber dónde estará mi hijo durmiendo, qué estará comiendo, qué le estarán haciendo, qué le habrá pasado, dónde se habrá caído... En fin, imaginaros, ¿no? La declaración de la madre del principio que se creía que o le habían hecho algo o lo habían atropellado, ¿no? Imaginaros la incertidumbre de unos padres que, bueno, permanentemente pues tenían eso en la retina y cuatro días sin poder dormir tranquilos, que tampoco es que vayan a dormir tranquilos ahora, pero ya me entendéis, esa angustia, esa incertidumbre de no pegar ojo hasta que no se supiera alguna novedad positiva sobre su hijo y que lastimosamente al final pues acabó con el hallazgo del cadáver entre dos vagones del tren eléctrico. Mi gente, esta sería la última hora sobre el comunicado, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.